Sos mi amor, si este día de la semana, andamos juntas por la casa, estalla el mundo en la ventana. Sos mi amor, si vos estás no importa nada, vamos al cine o a la playa, como la peli de Mariana. Armamos mundos con papeles que se vuelven canción, iluminamos con colores salen del corazón, porque sos amor. Porque sos amor, y ya no importan las tormentas, arcoíris o vos, los días negros son soleados cuando escucho tu voz. Porque sos amor, porque sos amor. Sos mi amor, si este día de la semana, andamos juntas por la casa, estalla el mundo en la ventana. Sos mi amor, si vos estás no importa nada, vamos al cine o a la playa, como la peli de Mariana. Si me pierdo vuelvo pronto, sigo tu corazón, si estamos lejos yo te abrazo cantando esta canción, porque sos amor. Porque sos amor, porque sos amor, y ya no existen los fantasmas, bailemos rock and roll, si se me acaban las ideas, vos sos mi inspiración. Porque sos amor, porque sos amor, porque sos amor, porque sos amor, porque sos mi amor. Sos mi amor, siete días de la semana, andamos juntas por la casa, estalla el mundo en la ventana. Sos mi amor, si vos estás no importa nada, vamos al cine o a la playa, como la peli de Mariana. Sos mi amor. ¿Eh? ¿Qué está pasando? Ay, de tirón, hermana, de tirón.